Diez horas de la mañana de este día miércoles 20 de diciembre y nosotros estamos ubicados en el sector oeste de nuestra ciudad, específicamente en la calle Albarracín y Leluar. Ustedes observarán a mis espaldas una serie de procedimientos que están realizando la Policía Convencional de nuestra provincia como así también algunas de las brigadas especiales. Se están llevando a cabo 17 procedimientos solicitados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Puerto Madryn que investiga junto a la Policía de Chubut una asociación ilícita compuesta por al menos 5 sujetos los cuales todos están detenidos en el día de hoy. Lo concreto de todo esto es que según la información que nos ha podido suministrar uno de los jefes que está a cargo de esta investigación uno de ellos estaría vinculado también en un hecho de homicidio ocurrido a mitad de año aquí en nuestra ciudad. Recordarán ustedes la muerte de Santos Ramos. Uno de esos delincuentes también está involucrado en esta asociación ilícita que llevaba adelante diferentes hechos de robos, delitos contra la propiedad algunos de ellos comunes y otros agravados por la utilización de armas de fuego. Se ha secuestrado absolutamente de todo elementos electrónicas, electrodomésticos como así también algunas armas de fuego y otros elementos que de alguna manera fueron denunciados en su momento por víctimas de hechos delictivos en robos domiciliarios. La palabra en esta oportunidad de quien está al frente de la investigación, quien hace referencia justamente a cómo era el proceder de esta banda que ha sido desbaratada aquí en la ciudad de Puerto Madryn. Bueno, los mismos inician hace aproximadamente seis meses a raíz de una investigación que comienza la división de investigaciones de acá de la ciudad de Puerto Madryn bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal en virtud de una cierta cantidad de delitos contra la propiedad, robos simples los llamados robos domiciliarios y robos calificados por el uso de armas. Se inicia la investigación y se logra la identidad de cinco integrantes de una banda que operaban en forma mancomunada de los cuales por otros hechos ya se encuentran detenidos cuatro de ellos y el faltante se encuentra detenido que fue formalizada hace momentos su detención. ¿Cómo operaban esta gente? ¿Cómo se manejaba? No, al modo operan desde el clásico o sea, tareas de inteligencia sobre el domicilio ingresaban, sustraían los elementos en algunas oportunidades solamente con el uso de esfuerzos, o sea, de fracción de algunas medidas de seguridad propias de los domicilios y en otros casos por el uso de armas. Bien, ¿qué pasa con los elementos que se secuestran y las personas que han sido víctimas de estos hechos de robo? ¿De alguna manera pueden hacerse con estos elementos? ¿Existirá la posibilidad? Seguramente de acuerdo a las... Seguramente no. De acuerdo a los secuestros que se realicen una vez que se identifiquen los elementos que han sido denunciados como sustraídos en las causas que están siendo investigadas primeramente se llamarán a los damnificados para que reconozcan si algunos de esos elementos son los que le corresponden y después seguramente si hay algunos otros elementos que están relacionados a otras causas se llaman a los damnificados.